En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Tzolkin Simple Conócete a ti misma, a ti mismo. Lunes 28 de mayo del 2018 Tenemos el día del perro rítmico Wack, Ock El kin 110 Continuamos en los 10 portales de activación galáctica La energía más intensa, pero como portales Nos abren la puerta a nuevo conocimiento Mantener nuestra paz y armonía Con el tono 6, la barra y el punto en numerología maya Equilibramos Los aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales Para elevar nuestra serpiente interna Con Chichán El sello maya número 5 Para responder más conscientemente A las situaciones especialmente densas de la vida En vez de reaccionar inconscientemente como una serpiente que ataca La mayoría de las personas reaccionamos emocionalmente Y luego nos arrepentimos Disfrutar de esta experiencia material es maravillosa Nos brinda realmente el experimentar Nos brinda entendimiento Prestar atención al cuerpo físico Conocernos por nuestras enfermedades Siendo leales a nuestro camino con la energía del perro Ock El sello maya número 10 La única y verdadera lealtad Es hacia nosotros, hacia nosotras mismas No hay otra Se nos ha condicionado a ser leal a los demás A religiones, a grupos, partidos, etc. Es muy noble Sin embargo La tierra está como está Porque si somos leales A personas o grupos Que tienen caminos torcidos Vamos a seguir el mismo camino Por lo tanto, ser leales a nuestro camino personal A menudo se puede sentir solitario Debido a que la mayoría de las personas Hacen lo que consideran lo que consideran normal Y lo normal no es lo correcto Viene de la norma De lo que hace la mayoría Es por eso que a veces se puede sentir solitario Pero nuestros compañeros de camino Esas personas que vibran similar Cada vez se acercan más para compartir A través de estas herramientas del internet Podemos compartir con esas almas Que vibran similar Evitar Crear relaciones codependientes Porque en sombra Podemos crear relaciones codependientes Es fácil El apegarnos a las personas Y sentir que nuestra felicidad Depende de su compañía Y que cuando estamos solos Muy triste Aprender a estar solos Solas Es muy importante De otra manera Es fácil Crear relaciones codependientes Y permanecer en relaciones tóxicas Amar incondicionalmente El perro ama incondicionalmente En verdad Aquí está Sally He sentido un amor incondicional Que jamás había sentido Yo creo que ni con un ser humano En verdad En mi experiencia Como yo lo he sentido Al menos con Sally Es algo que me conmueve Y bueno El amor incondicional Porque la mayoría condicionamos Especialmente en las relaciones En lo familiar Especialmente en los padres Y esto es algo Que muchos dicen No, no es cierto Los padres Es el amor incondicional No es cierto La mayoría de los padres Si uno hace lo que dicen Entonces se aman Pero si no ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y no hagas esto Y no otro Entonces sentimos que como Como creemos que es lo mejor Para la otra persona Y sabemos más Controlamos Y confundimos amor con control En las relaciones de pareja Es lo mismo Al principio uno se da libertad Se respeta Cumple las expectativas Cumple las expectativas De la otra persona Y al cumplirlas Pues como Entonces amo Pero cuando se dejan de cumplir Hay conflicto Y esto lo vemos constantemente Entonces Amar incondicionalmente También no significa El soportar abusos Que mucha gente cree Que es soportar abusos Aprender a poner límites La gente te trata No como tú los tratas Como tú te tratas A ti mismo A ti mismo El tono 6 En numerología maya La barra y el punto Es la vibración WAC Rítmica Es el equilibrio Y Nos recuerda Mantener en equilibrio Los aspectos mentales Espirituales Emocionales Y físicos En nuestra vida Estas cuatro áreas Si mantenemos En equilibrio Vamos a fluir más El equilibrio No es algo estático Es algo dinámico Es como cuando caminamos Nos desequilibramos Para equilibrarnos Pero prestar atención Porque es fácil Desequilibrarnos En un área Mantener el equilibrio En las demás Y luego comenzamos A tener algunos conflictos Y simplemente Es mantener El equilibrio Nos guía nuevamente El perro O Nuevamente Recordándonos La única y verdadera Lealtad Hacia nosotros En sombra Podemos ser Dramáticos Celos Si estás en una relación Es probable Y sientes celos Realmente es miedo Ningún poquito De celos Es bueno Una vez Escuché Que es que un poco De celos Es bueno No No Es una vibración Muy baja Es mucha inseguridad Y es miedo Entonces Prestar atención Porque el perro El perro Con energía Guía Y energía Del kin Del día Podemos ser Muy dramáticos En las relaciones La mente Se puede ir Inventarse Muchos escenarios Y no Suele ser así Continuamos En la onda Encantada De la serpiente Estamos en el Peldaño Número 6 De los 13 Peldaños Estos 13 días La serpiente Marca el propósito La serpiente Es el sello Maya Número 5 Y la serpiente Está relacionada A nuestra fuerza vital Nuestra energía sexual Elevar nuestra serpiente interna La mayoría estamos todavía Con chacra raíz Que es lo que es Lo básico Sobrevivencia Instintos Lo carnal Material ¿Verdad? Es subir esa energía Y lo podemos hacer A través de la meditación Sentir las emociones Pero no consentirlas Es muy importante Prestar atención Al cuerpo físico El cuerpo habla Conócete por tus enfermedades Gratitud infinita Por su atención Por todo el apoyo Les recomiendo Si tienen la oportunidad De visitar La página De Nuevo Camino Un hermano Un hermano Que tú mismo Que tú mismo Que tú mismo Que tú mismo Ayun Hunapku Hebramaya Es marrón Lo Kids Por todo el apoyo Que tú mismo Gracias.